Llega a la Tierra Atmósferas 2.0 Prepárate Nuestro planeta es Atmósferas 2.0 Siente Verde Revista de Salud Ambiental Atmósferas 2.0 contiene Naturaleza Medio Ambiente Noticias Música Entrevistas Salud y más Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo Bienvenidos Hola, pues sí, es un gusto y un cariño enorme estar con todos ustedes. Gracias que nos reciben en casita, los que van en tránsito hacia sus trabajos, los que ya trabajaron. Bueno, pues en fin, gracias por recibirnos, por escucharnos. Quiero compartirles unas palabras que saqué de por ahí y se me hicieron como muy puntuales, muy básicas para la vida. Dice así, a ver si estarán de acuerdo conmigo. Hay tres cosas en la vida que se van y no regresan. Jamás. Las palabras, el tiempo y las oportunidades. ¿Qué les parece? En realidad, a mí me cayó como el click, como el click cuando te pegan en la cabeza, como ándele, ándele para que se acomode tantito en sus quehaceres de la vida. Bueno, pues, antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sematet Jalisco, por el apoyo para la realización de este programa. Como siempre, en la producción Isabel Cruz y en los controles operativos Raúl Peguero. Saludo a las estaciones de Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. No se les olvide que en cualquier momento nos pueden escuchar por Señal Global. Es senalglobal.com. Y solamente hay que entrar a producciones especiales de Señal Global, de senalglobal.com. Y ahí estamos para cuando ustedes nos quieran hacer el favor de escuchar cualquiera de nuestros programas. Vamos a una cápsula informativa y volvemos. En los últimos años se ha desarrollado una tendencia, la onda ecológica. Frutas, verduras, lácteos, carnes, pero también cosméticos e incluso productos de limpieza. Lo eco forma parte de nuestro día a día. Pero, ¿qué es exactamente y por qué es favorable para nuestra salud? Desafortunadamente, la mayoría de productos de limpieza, tanto para el hogar como para los comercios y empresas, tienen hidróxido de sodio o sosa cáustica, fosfatos y otros ingredientes dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente, que en cinco años no alcanzan siquiera el 30% de degradación. Pues sí, hoy nuestro tema de conversación son los productos ecológicos, orgánicos, los productos amigables con el planeta, todo aquello que necesitamos y que desafortunadamente la revolución industrial nos trajo productos para la vida, para nuestra labor, que producen una alta contaminación y deterioro. Por esto, las alternativas amigables son una opción que, creo yo, debemos buscar. Y bueno, pues para esto, presento a la licenciada Anel Garza Elizondo. Ella es directora de ventas de Ecolosía. ¿Ecolosía o Ecolosia? Ecolosía. Ecolosía. Una empresa ecológicamente responsable. Una empresa mexicana. Y por eso, por esa razón, nos parece tan importante haberla invitado aquí a su Casa Atmosferas 2.0. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Y la verdad es que estamos en un momento crucial, ¿no?, a nivel de, en cuestión ecológica. Y ahorita, como se comentó en la cápsula, está la parte de la moda. Y creo que hoy, más que nunca, tenemos que hacer un cambio porque sea no nada más una moda, una onda verde, sino que sea una conciencia ecológica real, porque el planeta no lo está gritando. O sea, no lo grita y no lo pide de mil y un formas y no nos hemos dado cuenta que todos somos responsables del daño que está sufriendo, ¿no? Se nos hace muy fácil a lo mejor decir, pues yo no soy, son las grandes empresas, pero realmente somos nosotros, el uno a uno, quienes estamos de una manera inconsciente, quizás haciendo un daño, pero terrible al planeta. Así es, yo creo que de pronto nos invadió la necesidad de cubrir nuestras cosas diarias. Y con esta necesidad, todas estas empresas, que como yo lo decía al principio, están ocasionando una alta contaminación a aire, suelo y aguas. Pero es lo que tenemos a la mano, bueno, no exactamente. Es lo que por mucho tiempo, por varias generaciones, se tuvo a la mano. Y que después de estas crisis ambientales tan fuertes que venimos ya viviendo, ya viviendo, es que tenemos que buscar alternativas. Y hay otra cosa muy importante. Muchos de los productos que consumimos en casa, Anel, nos provocan problemas de salud. De hecho, ahorita que lo comentas, es muy importante. Tenemos muchos años, o se tienen muchos años, donde comenzó esta parte de voltear a ver qué estamos haciendo con el planeta. Arrancamos ya de una manera más consciente en 1992, en la cumbre de la Tierra, que se lleva a cabo en Río de Janeiro. Y la verdad es que se empieza a tomar conciencia, pero nos faltó poner acciones, ¿no? O sea, meter la mano realmente a poner acciones reales. Ahorita tú acabas de comentar algo en la parte de cuestión de limpieza. Y es que en muchas ocasiones vamos y adquirimos lo que hay en supers, ¿no? O sea, lo que hay. Sí, lo que hay. Lo que hay. Sin tener conciencia de que, al final de cuentas, hay otras cuestiones que nos pueden ayudar. Pero lo más importante a veces es conocer también algunas cuestiones, tanto de qué es biodegradable, qué es ecológico, quiénes lo estamos haciendo, al final de cuentas, por qué se hace, porque también hay una parte que está inerte y que no podemos hacer nosotros nada, que es la sobrepoblación. Entonces, al haber más gente, obviamente, nuestras cantidades de desechos están duplicándose, ¿no? Se espera que aproximadamente para el año 2050 ya tengamos alrededor de 9 millones de personas en el planeta. Los recursos no los estamos acabando mucho antes de tiempo. De hecho, ya creo que a finales de julio, principios de agosto, terminamos con todos los insumos que el planeta podía darnos para el año 2016. Entonces, todos estos meses lo estamos tomando a cuenta del 2017. Y esa sí es una parte muy importante. Entonces, si ya de por sí traemos un crecimiento poblacional, todo esto genera una cantidad de desechos más grandes. Y nosotros estamos con una, lamentablemente, con una conciencia de un listo para usarse, de un consumismo y de un úsase y tírese. Sí. Entonces, y pensamos que la parte ecológica, cuando hablamos de las tres R's, hablamos siempre, se nos viene la conciencia o la parte, es la cuestión de reciclaje. Cuando el reciclaje es la última opción. O sea, nuestra primera opción es reducción. Sí. Y no lo estamos haciendo. Entonces, creo que por ahí es por donde tendríamos que iniciar a crear esta conciencia real. Vamos a ir a una información de producción, Anel, y volvemos. Claro que sí. ¿Conoces el concepto de empresa ecológicamente responsable? Sí. Este, que se, o sea, que se preocupan por el medio ambiente y no hacen cosas para dañarlo, o si lo dañan, hacen cosas para, este, disminuir el daño, o sea, en el ecosistema. Sí, sí, lo conozco. Son las empresas que tienen un correcto manejo de los residuos, ya sea líquidos, sólidos o gaseosos, y que estos residuos son manejados por otras empresas ajenas a la que los genera y hacen correcto uso de los mismos. Cuando, ah, desde los medios de producción y los procesos de producción, este, se toma en cuenta el daño ambiental, se trata de evitar la medida de lo posible. Sí, es un concepto que se ha puesto de moda y son empresas que se comprometen, ya sea por procesos, en productos o por normas, a cuidar el medio ambiente de alguna manera. Básicamente se refiere a que una empresa, a través de todos sus procesos, si es que maquila algo, por llamarlo de alguna forma, o a través de su préstamo de servicios, tenga una responsabilidad con su entorno o ambiente ecológico en la comunidad. Comenzando con la importancia de que la industria, de que la empresa vuelva a sus ojos a lo ecológicamente responsable, antes de la pausa, Anel, yo me quedé con la idea de que de pronto heredamos patrones de consumo. Así es, yo creo que dentro de los patrones de consumo, ojalá nos hubiéramos quedado con aquellos patrones de consumo de nuestras bisabuelas que eran completamente sustentables y que era un cuidado al medio ambiente. Lamentablemente entra una parte de comodidad y en la parte de comodidad viene una palabra básica, que es lo desechable. Entonces, en la parte de hacer algo más cómodo, más rápido, se entra esta parte de desechables. La contaminación más fuerte que se da, el 50% de la contaminación en ríos, obviamente, son por detergentes. Entonces, todos estos detergentes que tienen una cantidad increíble de fosfatos, que al final vienen y dañan todo un ecosistema. No nos hemos puesto a buscar, realmente, a lo mejor como consumidores, porque se nos hace fácil ir a, voy a lo que tengo cerca, ¿no? Pero sí es importante a lo mejor buscar alternativas, porque al final a lo mejor los detergentes con los cuales se lavaron la ropa de nosotros de hace 10 o 15 años siguen dañando. Exactamente. En varias ocasiones nosotros hemos dicho aquí en Atmósferas que es importante leer etiquetas. Hay que adoptar esa cultura. Hay que intentar hacer el esfuerzo por romper esos patrones de consumo que nos dice Anel, que enferman al planeta y nos enferman a nosotros mismos y sobre todo a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos están diciendo que los productos de limpieza que usamos en casa a quien más va a afectar es a los más pequeños, sobre todo a los que gatean? Y seguimos usándolos. Y seguimos usándolos porque pensamos que a nosotros no nos puede pasar. Y luego resulta que en nuestra familia hay una persona con cáncer y no damos con bola qué fue lo que pasó. De hecho creemos que son mitos y que son leyendas. O sea, la clásica de a mí no me va a pasar es más. El cambio climático quizás sea un mito. Cuando realmente es algo que estamos palpando día a día con cambios de temperaturas impresionantes en los diferentes lugares del país. Y del mundo. Y del mundo. Y en algunos lugares mucho más notorios. Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta que no es un mito, que es una realidad. Es hacer, si ya hay empresas ecológicamente responsables, es hacer personas ecológicamente responsables. Anel dijo una palabra clave. Ser ciudadanos ecológicamente responsables. Pero eso es un reto. Completamente. Vamos a discutir despuesito después de la pausa sobre esto. Atmósferas 2.0 Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0 Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. ¿Qué productos te gustaría conseguir para tu uso personal, de estudio o laboral que fueran ecológicos, orgánicos y sustentables? Pues desde los, bueno, ya existen los automóviles, las cerraduras que también ya existen. Me gustaría también que la cuestión de los productos plásticos, como las bolsas, los recipientes, etc. Y, pues los productos de uso diario, todo lo que es cartón, plástico, que lo manejamos diariamente y no nos damos cuenta que el desecho de esos productos puede afectar ecológicamente. No sé, cosas que usas en el día a día, productos que tienes en tu casa, que pueden ser, te mataron la diferencia. Yo creo que los productos serían para uso personal, ya sea maquillajes o cremas, que tienen más contacto con piel sensible, o productos para la oficina de uso diario. Pues creo que de todo tipo, sobre todo en una oficina, pueden ir desde la papelería que utilizas, el reuso de las hojas para, no sé, en específico en una universidad o en una institución escolar, aplicación de exámenes, mobiliario, incluso la alimentación en la cafetería, etc. Y creo que hay todo tipo de cuestiones psicológicas que pueden ser implementadas. Pues todos, ¿no? Productos de belleza y de limpieza, sobre todo, porque aparte, normalmente están hechos con cosas orgánicas que no dañan tu piel. Y, pues, comida, porque como es algo que consumimos mucho. Sí. Ya hay, yo creo que un sector de la población que está volteando en esa búsqueda, Anel, de decir, bueno, ¿qué puedo aportar? ¿Hasta dónde puedo? Con lo que pueda. Y comienzo a hacer esa búsqueda. La verdad es que creo que hay una parte bien importante. Es quitarnos un egoísmo, porque a veces dices, bueno, y el egoísmo, ¿qué tiene que ver con la parte ecológica, no? Que si nos vamos a lo mejor a hace 15, 20 años, no hablemos de más, porque obviamente sería una realidad completamente diferente, pero hace 15, 20 años existían a lo mejor ríos en los cuales la gente podía todavía, digo, ir, nadar y demás. Y al día de hoy, o sea, digo, si tú las preguntas a alguien, ¿llevarías a tu hijo al mismo río donde a lo mejor tú hace 25 años nadabas? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque está contaminado. Entonces, creo que también es el voltear y decir, pues, ¿quiénes nos lo acabamos, no? Y que estamos dejando para los que siguen. Entonces, sí tienes razón. De hecho, hay lugares ya mucho más fuertes, algunas ciudades en específico, donde están trabajando fuertemente y grupos de participación ciudadana adicional a obviamente personas de forma individual que están buscando alternativas y están buscando a ver y decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero hacer algo. Si ya no podemos recuperar, creo que una de las cosas más importantes es detener el deterioro. Y eso está en manos de cualquiera de nosotros. En muchas ocasiones hemos escuchado, a lo mejor estamos, vamos a algún lugar y alguien nos dice, es que la capacidad de resiliencia, y nosotros nos quedamos, bueno, la capacidad de resiliencia inclusive personal es esa de poderte reponer ante cualquier situación, reaccionar y reponerte. La naturaleza tiene la suya, pero ha sido tan abatida que no permite que se pueda limpiar, sanar por sí sola. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Por eso, la mayoría de nuestras cuencas está pues altamente contaminada. La industria por mucho tiempo esta, que en sus procesos desechaba cosas terriblemente contaminantes. Y ahora nos espantan los datos por donde quiera. Pero Anel, tú comentabas algo fundamental, el egoísmo como parte quizá de este estilo de vida. Así es. Sí, este estilo de vida, de confort aparente, porque luego pues nos cobran la factura. ¿Y cómo nos cobran la factura? O sea, con obesidad, con enfermedades múltiples, degenerativas, graves, mortales. Sí, y yo creo que en base a esto, te digo, nosotros comenzamos hace tiempo a trabajar, ¿no? La parte de la cuestión ecológica y no por una moda, ¿no? Hace más de 25 años, digo, se tiene haciendo y el cuidado del medio ambiente. Y ahorita la gente ya tiene conciencia de que no son las grandes industrias las que más contaminan. Son un factor, obviamente, determinante. Pero al final, si nos vamos a números, que los números marcan, que hay más, o sea, casas o empresas. Y somos mil veces más casas. Entonces, en un factor, ¿quién contamina más? Somos nosotros quienes más contaminamos. Y tan hecho así, que no nada más en las cuestiones de enfermedades. Digo, se ha visto y se ha visto aquí mismo, no en lo que es Jalisco. Y no nada más aquí. Se acaba de vivir en Monterrey y en muchos lugares donde de la noche a la mañana una lluvia causa una inundación tremenda. Y luego, pues es que deforestamos, deforestamos los bosques, ¿verdad? Y a una velocidad impactante. Claro. Y entonces ya no hay capacidad del suelo. Desviamos cauces y luego después nos asombramos de que el agua vuelva a buscar su camino, como dice el ranchero, ¿verdad? Y generamos una contaminación muy fuerte. Miren, Monterrey, hace años que nos tocó el huracán Alex, que fue el que más daño ha hecho en los últimos, bueno, en los últimos años. Se dio una cuestión muy drástica, ¿no? Porque de repente era entre un huracán y parecía un terremoto. Las calles se abrieron. Y decías tú, bueno, ¿por qué se abrieron? Porque estamos desechando tanta cantidad de basura y aparte de una manera inconsciente en los lugares no adecuados, que al final se taparon alcantarillas, las calles se rompieron. Entonces, no había niveles socioeconómicos, sino simple y sencillamente fue completo. Nos quedamos, en el caso de Monterrey, sin calles. Y eso es un poquito de también crear conciencia de qué estoy haciendo, o sea, qué cantidad de desechos estoy generando, porque a lo mejor ahorita aquí todavía no es un conflicto. Pero te puedo asegurar que a lo mejor en 10 o 15 años hasta lo que son los basureros van a causar conflictos porque va a llegar un momento en el que es tanta la cantidad de basura que se genera, que un municipio va a ser, ya no va a tener capacidad. No, desde luego. Y Guadalajara ya no tiene espacios para tirar la basura. Busca lugares fuera de Guadalajara, alternos, municipios que le presten espacio, porque ya no tenemos nosotros un espacio para poder depositarla, ni siquiera cielo abierto. Y luego los que hay, como el de Picachos, que es uno cercano aquí, que es un relleno metropolitano, se rompe y entonces los liciviados van a, los jugos de la basura, que son tan tóxicos, van a contaminar el agua. Yo no sé si ustedes conocieron Picachos, quien nos está escuchando, era un lugar precioso. Vamos a ir a una información de producción y volvemos. ¿Sabías que utilizar productos de limpieza ecológicos es mejor para el medio ambiente? Los productos de limpieza convencionales y los ecológicos limpian igual. La diferencia se encuentra en los compuestos potencialmente tóxicos que los productos convencionales dejan en las superficies, en nuestra piel, en el agua, en el aire, a diferencia de las ofertas ecológicas. Bien, pues, platicando con Anel Garza Elizondo, directora de ventas de Ecolosía, una empresa ecológicamente responsable. Y yo te quiero preguntar, Anel, ¿desde cuándo está instalada esta empresa, que es un caso de éxito en la empresa ecológicamente responsable? Mira, somos parte de un grupo o de una empresa muy grande, que es Grupo Brochem, que ellos tienen más de 25 años dedicándose a esto. Ecolosía surge hace seis años, en el año 2010, como una respuesta a esta creciente, obviamente, contaminación que se daba a niveles de hogar. Entonces, surgimos con una respuesta para los hogares, pero tenemos, o sea, como grupo y como tal, con una conciencia de 25 años cuidando el medio ambiente cuando no era por moda, era realmente por una conciencia. Fuimos la primera empresa en México, la primera empresa mexicana y en nuestro país, en traer todo lo que era tecnología ecológica, biodegradable, en productos de limpieza y por muchos años fuimos la única empresa que se hizo. Entonces, hace seis años ya fue para poder llegar al mercado de hogares. Nuestro producto es un producto industrial ahora para hogar. Hay una parte muy importante que es el manejo de concentrados. Arrancamos hace seis años que nos costó un poco más de trabajo y al día de hoy lo acabas de comentar muy bien, hay más gente que está teniendo ya una conciencia. Cuando se maneja la cuestión en un concentrado nos da la oportunidad de dejar de utilizar una cantidad de envases de plástico impresionantes. Esto ha sido una de las partes más importantes. Adicional, que ahorita lo comentaron muy bien también en la parte en la cápsula, que es la contaminación en nuestra piel. Entonces, realmente es hasta preguntarnos desde cuando no lavamos las manos, lavamos nuestro rostro, o sea, contaminas o estás, o sea, descontaminas o estás contaminando tu rostro. Si tenemos seis años tratando de crear esta conciencia, tratando de crear personas ecológicamente responsables que quieran hacer un cambio, o sea, hacer ese cambio que el mundo necesita y al menos empezar por nuestro país, ¿no? Así es. México es un país megadiverso, comparte con seis países en el mundo esta acreditación megadiverso, biomegadiverso, pero sin embargo está abatido, teníamos hasta hace poco y ojalá esto se pueda, se esté revirtiendo el más alto índice de desforestación y el más bajo en reforestación exitosa. y ahorita nos vamos a una pausa, me está indicando Isabelita Cruz y volvemos. Descubre tu planeta Continúa escuchando Atmósferas 2.0 Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. ¿Sabías que las bolsas de plástico se pueden convertir en aceite? Una empresa japonesa inventó una máquina que convierte las bolsas de plástico en aceite y éste se puede utilizar como combustible. Por cada kilo de bolsas de plástico proporciona un litro de aceite aproximadamente. Este aparato podría llegar a disminuir el problema de la contaminación por carburantes. Conversando con Anel Garza Elizondo sobre la empresa ecológicamente responsable y aquí es la oportunidad yo diría de oro porque de todas maneras de todas la empresa va a tener que girar hacia la tecnología no contaminante. Cuanto se tarde no sabemos pero de que lo va a tener que hacer lo va a tener que hacer porque cuando volvemos a este concepto de la capacidad resiliente que tiene la naturaleza los ríos las ciudades nuestras personas para poder sobrellevar toda esta sobre contaminación y deterioro que nos impacta nuestra salud nuestro entorno y nuestro planeta no hay vuelta de hoja. La normatividad cada vez tiene que avanzar y aunque la empresa contaminadora ha sido muy poderosa por ejemplo esta de los envases desechables siguen pero cada vez están más reducidos porque porque no es posible igual lo estamos viendo en las en los protocolos en los las firmas de estos convenios internacionales bueno pues Ecolosilla es un ejemplo de una empresa mexicana un orgullo y otras tienen que replicar si de hecho digo lo comentábamos ahorita fuera fuera de lo que era radio este creo que hay una parte importante nosotros digo te comentaba tenemos 6 años somos orgullosamente mexicanos y creo que eso hoy en día ha cobrado una fuerza completamente diferente hoy tenemos que voltear y decir sabes que tenemos que apoyar a lo que nuestro país hace y sobre todo sentirnos orgullosos de poder decir que nuestra empresa matriz ha traspasado fronteras donde se tienen presencia en más de 18 países dices y es una empresa mexicana entonces digo actualmente Ecolosilla opera solamente en la parte de México de nuestro país como la comercializadora para niveles a niveles de hogar pero tenemos 6 años y en 6 años hemos dejado de utilizar un promedio de 35 millones de envases de plástico hemos apoyado al medio ambiente dejando de utilizar alrededor de 35 a 40 millones de litros de agua a través del uso de los productos los nuevos productos inteligentes o la parte ecológica porque también es una cuestión importante nuestros productos son productos inteligentes utilizar una menor cantidad de agua hay que también crear conciencia en la población de que espuma no quiere decir limpiar que a mayor espuma quiere decir mayor agua para poder retirarlo entonces son productos de baja espuma donde como te comento requieres menos agua para poder enjuagar detergentes desarrollados con nanotecnología que no lo vamos a encontrar en prácticamente en ningún lado biotecnológicos en base a enzimas en base a oxígeno estamos trabajando con tecnología de punta realmente te puedo decir que competimos contra cualquier ya no hablamos de estados unidos que es la verdad bastante consumista pero en europa se tiene una conciencia un poquito o sea o mucho más en muchos países de europa una conciencia muy alta así es nosotros si nos podemos jactar hasta cierto punto en decir que nuestra tecnología es tecnología europea obviamente con activos en muchos de los casos sobre todo en cuestiones de desinfección que digo se importan muchos de ellos de francia alemania y otros otros países pero realmente es un producto desarrollado en base al talento mexicano en formulación mexicana pero con los estándares que europa tiene o sea no pedimos absolutamente nada ahora en cuestión de desinfección es bien importante la gente no está acostumbrada a limpiar su hogar y desinfectarlo sino simple y sencillamente quieren hacer un trapeo nada más cuando realmente la salud inicia en el hogar exacto porque a ver si en casita tenemos a alguien que tenga alguna alergia hay que revisar que productos en casa estamos utilizando para nuestra vida diaria porque muchas de las alergias provienen de todo el uso que estamos haciendo de estos productos para la vida diaria entonces una línea que surge desde hace años ya dos décadas es limpieza pero luego se diversificaron viendo las necesidades y ahorita también escuchando las entrevistas que hicieron donde la gente también busca una parte natural y ecológica en su cuidado personal entonces hace alrededor de bueno en el apso de estos seis años hemos desarrollado diferentes líneas tanto línea de belleza o sea a nivel 100% orgánico son tratamientos orgánicos tenemos una línea de aromaterapia tenemos una línea de trajes que te puedo decir que yo creo que somos la única empresa en México hechos con 25 botellas de plástico son con pet son poliéster 100% reciclado adiós tintorería se lavan en casa entonces tenemos una línea de maquillaje orgánico entonces hemos tratado de poder llevar al hogar todo aquello que necesitamos en el día a día pero sin sin dañar el planeta y viendo de qué manera pues bueno si ya se genera una cantidad de pets importante de pet importante bueno qué vamos a hacer con ella entonces bueno sacar por ejemplo esta línea de big green que es la línea de trajes entonces se ha se ha buscado todo aquella manera en la cual dentro de un hogar se puede dañar el medio ambiente bueno somos la solución o estamos tratando de buscarse la solución para que a través de nosotros sea menor el daño y sabes que también una repercusión económica impresionante porque la gente tiene la idea de que un producto ecológico es un producto caro si un producto orgánico es un producto caro si y no es así o sea yo te puedo decir que logramos bajar presupuestos en cuestión de limpieza a nivel de hogar casi te puedo decir que entre un 30 70 hasta un 90% de lo que tú te gastas normalmente en el súper cuidando el medio ambiente entonces dices realmente lo que queremos es que ese dinero que estás gastando lo utilices en cosas que realmente necesites o sea porque real vas y compras y no nos hemos dado cuenta y de nuestro ticket del súper si checamos entre un 30 a un 40% es producto de limpieza así es y sobre todo como nos está explicando Anel que este estos productos son concentrados y que al ser concentrados nos van a dar muchísimas ventajas aquí la situación es ubicarnos en qué parte de la cancha queremos estar queremos seguir siendo parte del problema o parte de la solución no hay de otra porque a donde hemos llegado son cuestiones de límite podemos cambiar las cosas hoy hoy podemos estar buscando productos alternativos leyendo etiquetas buscando cosas que sí pues para mi familia para mi chiquito que gatea para mis mascotas ah pues porque lo que se quiere se cuida y las mascotas también andan en el suelo y también andan respirando y luego porque le surgió un cáncer en la panza a mi mascota ahí está la cosa y nos vamos a una información de producción vamos ¿Conoces alguna empresa ecológicamente responsable? Sí, sí la conozco una de las empresas es Asa Abloy que es una industria metalmecánica y todos sus residuos los manejan de manera correcta y están certificados de hecho en el manejo de los mismos Sí, hasta donde tengo entendido digo varias de las empresas más importantes en México como Cenex Bimbo Coca-Cola Femsa y esas tienen distintivos de empresas ecológicamente responsables No Bimbo ellos tienen todas sus plantas de agua y así son las pasan por ¿cómo se dice? por el proceso de como para limpiarla y volverla a usar y también tienen plantas de electricidad eólica para recibir toda la energía para que sus fábricas funcionen y ecolosia que hace todos sus productos ecológicos Reportor para Atmósferas 2.0 Emilia Solorzano Oye qué bonito reconocieron a ecolosia la verdad es que al menos te puedo comentar que ahorita en la zona norte ha sido muy fuerte creo que también nos ha ayudado parte de lo que sucedió con el Alex y la gente si está empezando a voltear a ver y decir sabes que yo si quiero cuidar y ya empezamos a hacer esta onda verde que comentaban hacer este cambio de conciencia enseñándole a la gente muchas cosas ahorita he comentado mucho de mascotas y la gente ama sus mascotas pero uno los quiere como hijos así es entonces desde tenerles un lugar adecuado y con el proceso adecuado de limpieza la verdad es que es un honor que podamos empezar a hacer este cambio que México necesita ser portavoces de un cambio de conciencia nuestro eslogan es cambia tu mundo y tu mundo empieza desde tu casa lo comentábamos y empezar a hacer esto o sea empezar a hacer que la gente tome conciencia que ahorren muchísimo dinero porque van a ahorrar como no tienes una idea pero sobre todo también que dejen de de generar una cantidad de desechos en una cantidad de botellas de plástico que al final y a la larga nos va a dañar a nosotros y a los que siguen y no olvidemos que de todas maneras felicitamos a estas empresas pero alguna que se mencionó aquí de comida de chatarra hombre los estándares también de norma recordemos que están flexibles cuando los estándares vayan ajustándose a la necesidad actual a la urgencia actual pues muchas ya no van a calificar entonces por eso yo digo que de todas maneras la industria va a tener que regularse que regularse ahorita que hablabas por ejemplo de normativa en producto de limpieza si podemos decirte que cumplimos y superamos por mucho obviamente la norma mexicana porque pues nuestros productos al final se exportan a otros países en donde en Europa son otras normativas pero por ejemplo el 80% de nuestros productos se biodegradan en un máximo de 72 horas entonces es llevar a un máximo de biodegradabilidad algo que no vamos a encontrar jamás en el mercado o sea decir en tres días el 80% de mi producto regresó al medio ambiente sin dañarlo bueno creo que eso es algo también único podemos decir que somos la empresa que tenemos los récords de biodegradabilidad a nivel mundial después de la pausa vamos a platicar de los besos que matan vamos a una pausa volvemos descubre tu planeta siente verde respira verde vive verde atmósferas 2.0 continuamos continúa escuchando atmósferas 2.0 una aventura por la naturaleza medio ambiente y más regresamos Ecolosia es una empresa que comercializa productos ecológicos y biodegradables trabaja el área de salud y bienestar que ofrece también algunos cuidados de la piel del hogar del cabello así como también productos para la industria promoviendo promoviendo con responsabilidad la comercialización de productos que protejan el medio ambiente y que brinden salud belleza y bienestar al ser humano de forma natural Ecolosia crea el programa Mi Entorno Mi Mundo con el propósito de apoyar el desarrollo y crecimiento de instituciones a través de actividades voluntarias así como promover el uso de productos amigables con el medio ambiente Bueno pues antes de la de esta pausa estábamos platicando de los besos que matan y es que la mayoría de los labiales tiene plomo aguas con eso Así es nos ha tocado digo y lo hemos visto en diferentes cuestiones que hay que checar muy bien los labiales que estamos utilizando y no nada más los labiales o sea de hecho desde que nosotros nos maquillamos cada vez que nos estamos aplicando sobre nuestro rostro o algún tipo de maquillaje recordemos que todo penetra entonces va a llegar al final de cuentas a nuestra piel entonces es importante que busquemos cosas que traigan la menor cantidad de cuestión química nosotros la línea que se sacó Eileen tenemos por ejemplo todo lo que viene siendo cera de candelilla cera de abeja este caolines algunos tipos de minerales que es importante hacer un cambio entonces ¿por qué no empezar a cuidarme de lo que me estoy aplicando en mi rostro porque al final ahorita se están dando muchos casos de cáncer de piel desde luego entonces entre muchos otros tipos de cáncer pero realmente es ¿qué estoy haciendo con mi piel? entonces ahorita tú lo dices muy bien los labiales es una forma muy fácil a lo mejor de saberlo porque nos podemos dar cuenta de qué tanto plomo tiene un labial a través de la técnica de utilizar un anillo que sea de oro en el cual cuando nosotros aplicamos ya se sobra la piel tomamos el anillo comenzamos a frotar y si empieza a ponerse negro o se oscurece quiere decir que tiene una cantidad de plomo bastante considerable hagan la prueba con los labiales que estén usando pero en general el resto de los maquillajes pues no es tan fácil hacer un tipo de prueba entonces sí es importante que busquemos cosas que sean naturales creo que si retomáramos lo que como raza somos como lo que como raza hicimos también desde nuestros antepasados a regresar a los remedios de forma natural lo más cercano a la naturaleza que se pudiera o sea que se pueda nos daríamos cuenta de tantas enfermedades que podemos prevenir tantas padecimientos y secuelas porque lo más pesado a veces no es la enfermedad sino la secuela que te deja con gastritis y demás por la cantidad de antibióticos que tomamos entonces el poder manejar correctamente saber para qué nos sirve a lo mejor un aceite de eucalipto para qué nos sirve una cuestión de un aceite de titri o demás que nos van a ayudar en la lavanda que hasta para quemaduras nos sirve mejor de lavanda es el mejor cicatrizante que hay para cuestiones de quemaduras no existe en el mercado nada mejor que pueda ser un aceite esencial de lavanda así es bueno hasta la marihuana que ahora hay toda esta situación y que yo espero que pronto pueda aprobarse para comercializarse como como medicina porque los ungüentos de marihuana en crema son maravillosos para heridas cicatrices son es mágico para poder regenerar piel por ejemplo que puede tener otros muchos usos por ejemplo para el dolor todo toda esta herencia herbolaria es retomarla y usarla diariamente como prevención para fortalecer tu sistema inmunológico por eso Anel nos hablaba del eucalipto así es por ejemplo ahorita que comentabas de dolores de rodillas de articulaciones hay un aceite esencial increíble al final de cuentas la parte de lo que tenga enebro el enebro funciona de una manera impresionante para dolores de articulaciones y podemos trabajar algunos dolores de ciática a lo mejor potencializándolo con algunas otras sinergias consideramos sinergias cuando ya tenemos una mezcla de aceites esenciales en los cuales podemos manejar desde te digo un romero un ylang ylang toronja limón el limón para el sistema inmunológico es increíble o sea aparte para niveles de concentración cuando la menta la menta para todo lo que son espasmos estomacales y demás entonces podemos trabajar de una manera natural como desinflamatorio y el mejor desinflamatorio que hay el pautioli que es afrodisea bueno también lo tenemos el geranio que nos regula hormonalmente a las mujeres chicas tenemos de hecho algunas sinergias muy interesantes que nos ayudan también a estar bien o sea a poder tener un equilibrio que cuando estamos a lo mejor en un momento de estrés no tener que llegar a antidepresivos sino a través de la aromaterapia podemos tener un ambiente de paz un ambiente de armonía un ambiente equilibrado para nosotros y para quienes nos rodean nuestro hogar también con los niños pues no estar utilizando mucho tipo de medicamentos más en esta temporada que vienen temporadas de gripa que además ni podemos porque luego tienen efectos secundarios como nos dijo Anel y ahora yo bueno lo que he visto con el pediatra es todo muy controladito precisamente para evitar las alergias las asmas por alergias y demás Anel estamos llegando al final de nuestro programa antes quiero agradecer nuevamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial CEMADET Jalisco por su apoyo a María Magdalena Ruiz Mejía la titular gracias Magda agradezco al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias por su apoyo en contenidos y en producción a los hospitales civiles de Guadalajara que siempre están presentes y bueno quiero felicitar Ecolosía por ser una empresa mexicana a mí me da orgullo me da orgullo cuando nuestros mexicanos ganan premios en las olimpiadas de matemáticas de física cuando innovaron y crearon en robótica algo muy especial cuando hay tantas cosas por los que los mexicanos sobresalimos en este planeta y ya basta de que nos estén diciendo ay que son flojos ay que no saben ay que no 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 es verdad que tenemos que hacer cosas y por cierto cuando Anel habla de aromaterapia yo quiero decirles que es un todo verdad la aromaterapia no va a ser mágica hay que comer bien saludablemente hay que hacer un poco de ejercicio todos los días hay que activarnos hay que tener la mejor actitud porque acuérdense que pienso lo que existo quien dijo eso pues es no entonces y lo que yo digo a cada ratito conciencia es destino hay que hacer un todo porque todo las cosas pequeñitas y las cosas grandes todo todo suma Anel García Elizondo directora de ventas de Ecolosía una empresa como ya lo dijimos varias veces ecológicamente responsable muchas muchas gracias por darnos esta explicación por haber traído aquí un caso de éxito a mí me da alegría me da alegría saber de casos de éxito de empresas nuestras y bueno que mejor desde tu desde tu plática regalitos acuérdense que hay regalitos Ecolosía como todas las semanas está presente dándonos un regalito y podemos buscar más información de esta empresa en www.ecolosía.com también en facebook como m de mamá k de kilo té de tito Ecolosía o Ecolosía oficial y hay una página también de Ecolosía Guadalajara yo creo que en ambas formas ustedes pueden darse cuenta de qué es esta empresa cómo se formó toda esta parte que nos platicó Anel pero mucho más agradezco al doctor Sergio Barajas que siempre nos está regalando la crema de jalea real pura y orgánica el doctor al doctor Sergio lo podemos encontrar en el teléfono 33 12 17 68 44 33 12 17 68 44 para quien quisiera más información sobre esta maravillosa crema bueno yo soy fan del doctor Sergio porque en verdad he probado de todo y sin medida y di con esta crema del doctor que es investigador científico del Cudva y me maravilló bueno este aquí voy a probarlo de Colosía digo pero pero el doctor también es jalisciense es de casa es investigador del Cudva y hace esta crema maravillosa de jalea pura orgánica además bueno pues ahora sí estamos terminando nuestro programa yo les agradezco infinito el favor de su atención y termino con las palabras con las que empecé hay tres cosas en la vida que se nos van y no vuelven las palabras el tiempo y las oportunidades pongámonos las pilas hoy con el mejor esfuerzo para hacer hoy lo que podamos aunque sea chiquito hoy que hicimos hoy y hasta escribirlo y al final del día lo cotejamos hoy dijimos que íbamos a leer etiquetas cuando vayamos al súper y lo hicimos ok lo que sea chiquito grande todo suma pues muchas gracias por el favor de su atención esto fue atmósferas 2.0 hasta la próxima gracias atmósferas 2.0 revista de ecología y salud saber vivir gracias por acompañarnos gracias Gracias por ver el video.